Bienvenidos a Minecraft Mania Hizo su propio motor 3D utilizando solo addons para Minecraft Bedrock Él y su amigo picaron toda esta montaña Ahora tienen un almacén de 700.000 de piedra ¿Qué se te ocurre para que construyan ahí? Mientras utilizaba la asada para crear su torre de cultivos recibió daño de la nada Diciembre está a la vuelta de la esquina Y los países nevados lo saben Este jugador logró hackear su Minecraft Bedrock para tener una skin de GTA Específicamente de CJ y empezó a asustar a todos los usuarios de este servidor Solo mira como Hazy Fur está escapando de él Está atemorizado Por cierto, ya muy pronto sale GTA 6 y su Trader ¿Están emocionados? Bueno, con este video sin dudas el hype aumenta Hicieron un paquete de texturas el cual modifica los gráficos de Minecraft para que parezcan de Playstation 1 Esto es muy nostálgico para mí Pues la Play 1 fue la primera consola que jugué en mi vida El paquete se llama PSX Shaders Con bloques de comandos recrearon la bomba de humo de Counter Strike 2 Todo esto está hecho en Minecraft Bedrock Y solo mira como el humo es capaz de adaptarse a la forma de su entorno El Minecraft antiguo de su compañero se ve extrañamente de color azul Este es el camino arcoiris en survival Lo único que tienes que hacer es lanzar concreto de colores con bloques de slime En esta siguiente noticia el jugador Farfadox logró por fin llegar a las Farlands en modo supervivencia sin ningún tipo de trucos en versiones antiguas recorriendo más de 12 millones de bloques Y desde la comunidad de Bobicraft le enviamos muchísimas felicidades por este impresionante logro que muy pocos jugadores se atreven a realizar Acaban de crear a tamaño escala 1 a 1 la isla de la estatua de la libertad Es increíblemente igual a la verdadera Así se vería Minecraft si fuera más realista pero también bastante más sombrío ¿Acaso soy el único que le gustaría ver una película con estas criaturas? Por cierto hablando de películas tenemos una noticia muy polémica de la próxima película de Minecraft Como ya sabrás Jason Momoa el actor de Aquaman será el protagonista de la película Probablemente interpretando a Steve Pero esta misma semana se dio a conocer una nueva protagonista Quien probablemente sea Alex Su nombre es Pauline Chalamet La hermana del famoso Timothy Chalamet El problema es que ha habido muchísimo hate y muchos comentarios negativos hacia Pauline Comentarios como Estamos enfermos de esta familia Ahora hay dos de ellos ¿Timoteo tiene una hermana? ¿Necesitamos otro actor de Chalamet? Según lo que he podido investigar Muchísima gente odia a estos dos hermanos Porque tienen familiares en los altos poderes de Hollywood La gente los acusa de haber conseguido papeles importantes en películas Solo porque son hijos de gente famosa La gente no ha tolerado esas palancas También Pauline ha recibido comentarios negativos Porque ha participado en películas un poco más adultas Como La vida C1 de las universitarias Y ahora participará en una película para jóvenes y niños En fin, ya veremos que sucede Te recuerdo que la película de Minecraft sale en el 2025 Recuerda suscribir a este canal para recibir toda la información y explicación de la película Este es el pastel de cumpleaños de la semana Y es bastante explosivo con esas velas de TNT Piensa dos veces antes de utilizar una fruta coral Este constructor nos pide ayuda ¿Cuál te gusta más? ¿El tótem de la izquierda o el tótem de la derecha? Escríbelo aquí abajo Este programador recreó el estúpido juego de Minecraft Que te puedes encontrar en los filtros de TikTok ¿Reconoces cuál es? Durante más de 10 años habías conocido a Bobicraft Pero ha llegado el momento que conozcas más A la persona detrás de la pantalla A Rodrigo Este talentoso constructor recreó su casita de Minecraft a tamaño gigante Así es como se ve en una escala normal Y así se ve a tamaño enorme La verdad es que es complicado notar las diferencias Pero es realmente bonito de ver ¿Acaso no crees que cuando matas a un zombie con aspecto ignio Debería soltarte una patata cocinada? Eso sería más realista Por cierto, pausa el video Porque aquí están todos los ítems de Minecraft Que también son comestibles en la vida real Y es un addon para Minecraft Bedrock El cual permite dividir y partir a los cerdos cada vez que los golpeas ¿Sí? Se van haciendo chiquitos como si fueran slimes Una silla polimérica hizo 3 lindos gatitos de Minecraft para su habitación Es sin dudas la cosa más linda que verás en toda la semana Y hablando de la semana Esta es la skin más descargada de la semana Se trata de Omni-Man Ya sabes, el de Invincible TV Series O también conocido por tener unos grandes atributos ¡Ah! ¿Qué es esto? Debido a que en el Nether no puedes tener corrientes de agua para transportar ítems Este jugador está utilizando compostadores como cintas transportadoras de ítems Un método realmente original Con pétalos de rosa hicieron a este Mario Bros En esta semilla y coordenadas encontraron un barco estacionado en el muelle de la aldea Hizo un cuarto de juegos muy realista para sus mascotas Recuerdo que mi gatita Lujitas tenía uno de estos juegos Le gustó tanto su skin de Minecraft Bedrock Que decidió recrearla en un dibujo El paquete de texturas Spell Books Te permite renombrar un libro con el nombre Spell Book Y obtener el clásico libro de la mesa de encantamientos No hace nada, es solo cosmético Pero se ve maravilloso Ojalá que los libros de Minecraft se vieran como uno de estos Hizo su propio modelo 3D De una extraña planta que crece en el Nether Añadiendo mayor variación a las Crimson Forest Acaban de recrear un Wegmans en un mundo de Minecraft Si no conoces este mercado gringo Bueno, así luce en la vida real Se ve muy lujoso Cuando estaba construyendo, sin querer Logró hacer un diseño de una regadera Está construyendo en Minecraft Toda su habitación a tamaño escala Este jugador ha sufrido varios teletransportes Al momento de subir por andamios Como este de aquí O también esta otra ocasión Cuando de la nada también fue teletransportado Y murió Parece que el mismísimo Jesucristo Decidió que ya era el momento de irse El paquete Hyper Realistic Skypack Crea unos tornados en el cielo muy realistas Y también genera fenómenos como los eclipses Durante la noche y el día Diseñó unas tarjetas de membresía de Minecraft Si es que existieran Añadió un tren de vapor a su mundo El modelo 3D se ve realmente bonito Decidió recrear a su lorito con cubitos Recrearon el gran Budapest Hotel En un servidor survival Los tatuajes de la semana es esta abeja Y también este ajolotito El paquete de texturas Round Cake Modifica el pastelito de Minecraft Para que se vea más redondo Y se ve muy épico Mario Kart sigue siendo tendencia Semana tras semana Pues acaban de hacer Un mega mapa de botes Lleno de construcciones y detalles Incluso en el lobby principal Puedes seleccionar tus diferentes trajes Y también jugar con tus amigos Está actualizado para las nuevas versiones Y según dicen Ningún bloque de comandos Se ha utilizado en este mapa Con una impresora 3D Imprimió su propia esfera De Minecraft para Navidad Tiene una villa adentro Es hilarante que esta montaña de Minecraft Tenga un círculo Mediante Datapacks Nos enseña Una boss battle que hizo De Zafira de Flawless Un enemigo muy difícil de combatir Gracias al nuevo comando Tic Que es capaz de parar el tiempo Podemos hacer losas De césped El truco es el siguiente Haces que los pistones Te muevan de arriba hacia abajo Con un bloque de césped Y en el momento exacto Paras el tiempo Para que se vean como losas El paquete de texturas Cuter Creepers Modifica los Creepers Para que estos sean Bien adorables Y tiernitos Parecen como si fueran Unos alienzo extraterrestres ¿No? En esta siguiente noticia El día de ayer Subí un video Mostrando un interesante Y novedoso método Para añadir nuevos bloques A Minecraft Para desbloquear La descarga De ese truco Necesitamos llegar A 30.000 likes Estamos muy cerca de eso Así que no te olvides Apoyar ese video Sin embargo La noticia es que Mi programador Bichoval Ha mejorado Aún más el método Si es que se llega A la meta de likes Van a poder utilizar Un nuevo crafteo El cual requiere Rodear con cristal Y meter un libro adentro Ese libro Te va a poder permitir Hacer clic En el mensaje Del chat Para abrir una página web Que te llevará A un montón de cabezas Con bloques Customizables Imaginemos que elegimos Este ladrillo Tenemos que irnos Hacia la parte de abajo Y copiar donde dice El valor Other Regresamos a Minecraft Y pegamos en la segunda página Dicho código Y lo firmamos Ahora hemos conseguido Bloques de esa página Que creo que será Muy muy útil Para todos ustedes Y finalizamos Con el paquete de texturas Más viral De toda la semana Armadillo Wolf Armor Esta textura Permitirá que todos Tus lobitos de Minecraft Tengan la textura De una armadura De armadillo Súper linda Y adorable Muy atentos Porque probablemente El armadillo Se esté acercando A las snapshots Y betas Muy atentos A este canal de YouTube Para las novedades Te espero todos los jueves Para más Minecraft Manía Haz clic en pantalla Para ver todos los episodios